Buenas noches. Y la cocina mexicana es de altura y así lo demuestra el chef Virgilio Martínez. Este es un trabajo de mi compañera Lisbeth Hernández. Veamos. La del chef Virgilio Martínez es una cocina de altura. Caras de asombro y paladores satisfechos se dibujaron en los asistentes a los banquetes del peruano, en su participación en Dinner in the Sky México. Durante dos días, Martínez sirvió a 88 comensales que pagaron 15 mil pesos por boleto para disfrutar de sus platillos en una plataforma suspendida en las cercanías de Teotihuacán. Entre cielos claros y valles verdes, a 45 metros de altura, se pueden ver las pirámides del sol y la luna. La gastronomía hoy en día toca todos esos aspectos de cultura, agricultura, sociedad, sociedades, economías, política, todo está ahora hoy en día, la gastronomía la toma y el futuro de la gastronomía está ahí, en que pueda todos estos mensajes tal vez ponerlos mejor y contarlos mejor y hacerlos mejor. Los platillos que prepara Martínez se distinguen por su originalidad y frescura. Sus ingredientes son brotes, raíces, moluscos, algas y tubérculos que se desarrollan en los mares y la cordillera peruana. Llegar a 4 mil metros sobre el mar y estar en la cordillera de los Andes y comer algo que sea sembrado, cosechado y que se cocine al costado y que cumple un ciclo de localismo extremo, ese es mi lujo. Esa es la constante de los restaurantes que el cocinero tiene en el mundo, un par en Perú, dos en Londres, uno en Dubái y está por abrir otro más en Hong Kong. Un parámetro para medir el éxito de su propuesta va más allá de sus constantes reconocimientos, está en la opinión de sus colegas. Mi experiencia hoy en día al probar los platillos, pues bueno, la verdad es que es muy satisfactoria porque fuera de que son muy bonitos, fuera de todos los detalles estéticos, es una cocina que tiene sabor, pero que tiene fundamentos. Cuando Virgilio nos platicaba sobre las alturas, sobre los ingredientes, cómo cambia el ecosistema, la verdad es que yo creo que eso es lo que ha forjado gran parte de su éxito, el transmitirlos a toda la población, a todos los comensales. Con imágenes de Luis Fernando Aceves para el financiero Bloomberg Lisbeth Hernández.